Y con ustedes, El Análisis, con Pablo Álvarez y Casa. Pablo Álvarez y Casa, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Eduardo, igualmente. Buenos días. Muchas gracias. El pasado viernes se entregó el documento de los precriterios de política económica para el año fiscal 2024 y que sirve para hacer algunas consideraciones respecto a cómo va el 2023. Y quisiéramos escuchar tu opinión sobre ese documento y sus objetivos. Bueno, mira, el documento es un documento interesante. Tiene, digamos, una parte interesante que es, por ejemplo, hay un capítulo muy grande para todo el tema de la relocalización, conocido como el Assuring, y eso es un poco como la punta de lanza del documento, de por qué hay optimismo por parte de la Secretaría de Hacienda para este año y para el siguiente. Y apuesta también a que en Estados Unidos la recesión va a ser muy ligera y no va a tener efectos en la economía mexicana. Esas son como sus grandes apuestas, pero el problema es lo que no dice. Por ejemplo, no habla de el fuerte problema de inseguridad que hay en México y cómo esto tiene un efecto importante en la actividad económica y en la inflación, porque los famosos derechos de piso y los elevados costos de transporte que esto implica tienen un efecto inflacionario. No hay ninguna mención de este asunto. La propia Secretaría de Hacienda tampoco le da mucho peso al PASIC famoso que implementó el año pasado, que supuestamente iba a ayudar a atacar el problema de la inseguridad en el transporte. La otra inseguridad no la tocaron en el PASIC, aquí lo comentamos. Y otra cuestión que tampoco toca es todo el problema del riesgo comercial que hay con Estados Unidos. Va por un hecho que el panel de controversias del sector energético se va a resolver en buenos términos, el tema del maíz transgénico también, y que todos los temas que están pendientes de reclamaciones sobre temas sindicales y sobre temas de diversa índole, que han estado mucho en los medios, también se van a resolver mágicamente. Y sobre el tema del conflicto Estados Unidos-China, que es un tema muy fuerte, que nos ha beneficiado en cierta medida porque parte de la relocalización tiene que ver con eso, no nada más con el tema de cero COVID y que por eso Estados Unidos buscó fuentes alternativas de proveeduría para evitar que se rompieran las cadenas de suministro. No hay tampoco ninguna mención, porque la relocalización, según algunos estudios, si bien ha beneficiado a México, en realidad las empresas están buscando otros sitios de Asia, como Vietnam, por ejemplo, o incluso están pensando en la relocalización dentro de Estados Unidos, porque el clima de negocios en México no es el adecuado. Apuestan mucho también en el documento a que la transición de la industria automotriz hacia los productos híbridos va a ser muy exitosa. Y esto también es un poco algo que está en cuestionamiento, porque la transición a los vehículos eléctricos, ya no solamente los híbridos, depende en buena medida de un abasto suficiente y oportuno de energía. Y a términos económicos, ¿no? Y la Secretaría de Hacienda cree que el proyecto energético del gobierno va a funcionar muy bien. Y uno se pregunta, ¿y dónde está toda la controversia que tiene Estados Unidos en este panel de controversias, que es precisamente en el sector energético? Entonces, como que nos dejan más dudas. Ahora, ya entrando a los datos, la Secretaría de Hacienda puede comentar el mismo error que nos cometió el año pasado. Te da un intervalo, por ejemplo, de comportamiento del PIB. Te dice que 2023 va a ser entre 2.2 y 3%. Y en vez de darte el pronóstico del punto medio, que es 2.6, te da el punto máximo. Eso, pues la verdad, no es correcto. Es realidad un pronóstico sesgado. Banco de México también da sesgos, pero cuando te da tu pronóstico puntual, te da el punto medio, ¿no? Y para 2024 hace lo mismo. Entre 1.6 y 3%, te da el 3% en vez de darte el 2.3, ¿no? Otras cosas que también extrañan mucho es que utiliza el gerente de compra, pero no utiliza la medición oficial, que es el ISM, Institute of Supply Management, ¿no? Si no utiliza otra fuente alternativa. Y la verdad es que el dato que salió ayer de gerentes de compra en Estados Unidos fue a la baja. Y ya van cuatro meses consecutivos por abajo de 50 que ya marcan una tendencia de contracción en el sector manufacturero. Y contrario a esto, Hacienda dice que el sector manufacturero todavía está muy sólido en Estados Unidos cuando ya hay señales claras de los indicadores líderes de que el sector manufacturero va a la baja. Y esto obviamente son malas noticias para las exportaciones manufactureras de México por la fuerte integración que hay con Estados Unidos. 2024 nos lo presenta de una manera muy extraña porque dice todos los datos fiscales van a mejorar, pero de una manera drástica. Deficit, los requerimientos del sector público bajan 1%, el deficit tradicional también baja 1%. Y uno se pregunta, pues ¿de dónde, no? Si es un año, un año electoral, donde además muchas inversiones, sobre todo el sector privado, ya no se dan porque están esperando, más bien dicho, lo que pasa con el nuevo gobierno. Siempre en los fines de sexenio es como natural que la inversión extranjera y privada entra en un proceso de stand-by y lo que mantiene más o menos a flote es el cierre de las obras, de la inversión pública por el cierre de obras de los sexenios, ¿no? Entonces, como que no me queda... Si en el 2024 no dudas, en el 2024 todavía me queda mucho más incertidumbre. Un último punto. Creen que la política monetaria se va a relajar en Estados Unidos. Cuando en realidad la política monetaria, ya lo dijo Powell, vamos a seguir subiendo las tasas y las vamos a mantener elevadas. Hasta que tengamos evidencia clara de que la inflación está controlada. Hasta entonces pensaríamos, embajadores, ya llegando al 2% que quieren, de todas maneras, ahí se mantendrían un tiempo hasta que quede claro de que no va a haber un repunte posterior. Y la Secretaría de Hacienda compra el escenario que ha vendido el mercado. El mercado sí está apostando a que va a haber recorte de tasas en el segundo semestre. O sea, están comparando un escenario que me parece que no se va a dar en la realidad, Eduardo. Sí. Entonces, en conclusión, siendo un documento interesante, me parece que no va a ayudar mucho a los criterios generales que nos presenten en el 8 de septiembre de este año. O sea, creo que eso, en el documento hay que leer, pero hay que tomar con reservas porque la verdad es que omiten muchos riesgos reales de cosas que están sucediendo de la problemática en la relación con Estados Unidos, de la fuerte inseguridad, y parece que esos problemas no existen, ¿no? Como que si fuera tabú hablar de cosas negativas en un documento, ¿no? Sí. Tienes toda la razón. El gran ausente, entre los puntos que tú señalas desde mi punto de vista, el gran ausente es el riesgo de recesión que debió haber manejado por lo menos una parte pequeña del documento, decir, bueno, en caso de que existiera recesión económica en Estados Unidos, al menos las líneas generales de cómo ajustarían la estrategia económica del año entrante, ¿no? Mencionan Ríos a la baja, pero en realidad los mencionan pensando que no van a ocurrir. Claro. ¿No? La lógica, digamos, el hilo conductor del documento no va por ahí, honestamente te lo digo, ¿no? Sí. Ahora, yo entiendo la postura de la autoridad. La autoridad no está para dar una visión pesimista del futuro económico. Entiendo, o sea, si yo estuviera en su lugar, a lo mejor haría lo mismo. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay evidencia real de problemáticas presentes, sobre todo con todo el tema del T-MEC que está en disputa y todo el tema, digamos, del conflicto geopolítico tan fuerte entre Estados Unidos y China y como que esos temas no se tocan. Y no hablemos de la inseguridad, ¿no? Claro. Sí, tienes toda la razón y ahí parece... Porque si habláramos de la inseguridad, entonces a lo mejor se le estaría dando la razón a estos diagnósticos que se han hecho en Estados Unidos sobre este tema, ¿no? Sí. Pues, muchas gracias. Muy puntuales y muy necesarias estas consideraciones sobre ese documento tan importante en los precriterios de política económica. Sí, me parece que sobre todo lo que señalas en el sentido de la recesión es clave. Como que no, como que no va a pasar, como que no va a pasar y como que está siendo quizás demasiado optimista el gobierno en que las cosas van a marchar bien en el 2023 y en el 2024. Fíjate que a mí me preocupa más el error de pronóstico del 2024. las cifras no cuadran así como en los criterios de política económica del 2023 se equivocaron con su escenario de tasas y eso implicó obviamente un mayor costo financiero en el 2022 en el cierre del 2022 y en lo que va del 2023. Ahí puede haber otra vez otro error de pronóstico porque están apostando a tasas de interés más bajas y yo creo que se van a mantener elevadas. Bien, pues muchas gracias mi estimado Pablo, gracias por estar con nosotros. Pues el placer es mío y saludos al auditorio. Muchísimas gracias, gracias, gracias.